El camino en el mar Quiero que tú me acompañes mujer Que mi canto amanezca dormido en tu piel Y decirte al oído sin miedo al olvido Mis versos queridos, mis versos de ayer Quiero perderme en tu cuerpo y anclar en tu puerto Mi barca vacía de amor Escribir en la arena mi llanto y mi pena Dejar que las olas borren mi dolor Quiero que tú me acompañes mujer Que compartas conmigo tu vida y después Cuando el viento en otoño acaricie tu sien estar juntos Y unidos iguales que ayer Quiero enseñarte un camino en el mar Un lugar donde nadie ha podido llegar Donde el viento es amigo, la brisa un suspiro Que abraza tu cuerpo pequeña al pasar Quiero que tú me acompañes mujer Que mi canto amanezca dormido en tu piel Y decirte al oído sin miedo al olvido Mis versos queridos, mis versos de ayer Quiero que tú me acompañes mujer Que mi canto amanezca dormido en tu piel Y decirte al oído sin miedo al olvido Mis versos queridos, mis versos de ayer Quiero que tú me acompañes mujer Que compartas conmigo tu vida y después Cuando el viento en otoño acaricie tu sien estar juntos Quiero que tú me acompañes mujer